María Guadalupe Maya Velásquez, directora de la Instancia de la Mujer del municipio de Ocampo. Recientemente se ha iniciado una serie de conferencias a alumnos de nivel medio superior y nivel básico respecto a la violencia. Sí, bien, bueno, a través de la Instancia de la Mujer estamos trabajando mediante el programa para el Adelante y Bienestar de las Mujeres, el cual pues nos ha permitido la contratación temporal de una psicóloga y una abogada, en donde estamos trabajando directamente en coordinación con las instituciones educativas desde preescolar hasta la universidad, llevando conferencias en diferentes términos, violencia en el noviazgo, abuso sexual, métodos anticonceptivos, ya que pues somos un municipio con el alto índice en embarazos en adolescentes a nivel estatal. Por ello también se creó un grupo el cual se está coordinando para llevar conferencias a los jóvenes sobre la prevención del embarazo, esto en coordinación con el sector salud, quienes a través de ellos estamos realizando pues estas conferencias para poder llevar ese mensaje y a lo mejor salvar pues a lo mejor algunos compañeros, alumnos de las instituciones. ¿La impartición de las conferencias es la petición de las instituciones educativas? Sí, sí, bueno ahorita realizamos una agenda con las instituciones educativas, el cual nosotros fuimos para presentarnos y ofrecerles las conferencias, y derivado de eso ahorita la verdad es que hemos tenido mucha audiencia, nos han solicitado mucho a la psicóloga y a la abogada que son las personas que están trabajando con los alumnos en los talleres y conferencias, entonces ya ahorita la ciudadanía misma va y solicita el servicio a la instancia de la mujer.